Música Bueno, hola que tal amigos de Youtube Aquí de nuevo el team, Center Space HD Y bueno, en esta ocasión le venimos trayendo avisos Bueno, este, hay dos cupos como, bueno son avisos Este, que hay dos cupos en el team, así es Es para los que estén interesados en entrar al team O quieren entrar al team Ok, bueno, este, ahora le dirá a Josué las reglas Este, en esta mini convocatoria Porque van a entrar pocos integrantes No va a haber video respuesta No se va a hacer video respuesta Este, y bueno Son reglas y requisitos que ustedes deben de cumplir Ok Bueno, les paso con Josué que le dirá las reglas Así que bueno, Josué Bueno, las reglas son Primero, portar el logo del team La segunda, utilizar el intro del team al principio de tus videos La tercera, no hablar mal del team y a ningún integrante del team La cuarta, hacer tus videos en calidad HD, sea HD full o HD normal La quinta, conectarse por Skype 3 o 4 veces por semana La sexta, hacer mínimo un video tutorial en la semana La séptima, poner los integrantes del team en la box La ocho, nada de subs por sub ni box por box La novena, hacer tu video respuesta para entrar al team La décima, estar presente en las reuniones del team La oncea, no estar en otro team La número doce, tener disponibilidad del micrófono La número trece, nada de lo que no ni bloquea notas solamente tu voz La catorce, tener buenas ideas para el team La quince, posea en el bloque del team Ahora Tutor Lokes les va a decir los requisitos Uno, tener más de antigüedad de un mes en YouTube Dos, tener más de catorce años de edad Si tienes menos, demostrar una actitud madura Tres, no importa la cantidad de suscriptores que tengas Cuatro, tener una buena audiencia en YouTube Cinco, tener calidad en tus tutoriales Seis, estar en contacto con todos los integrantes del team Por Skype o Messenger Seis, estar, no, siete Hacer amigos y llevarse bien con todos Ocho, tener una actitud madura y demostrarla en tus videos Y en la hora de hablar con los integrantes del team Nueve, en tus videos, tutoriales, nada de lo que no te notas Ok, esos serían los requisitos y las reglas Este Bueno, ya, ya fue Pero bueno, esos serían los requisitos y las reglas Y bueno, espero que las lleguen a cumplir Bueno, eso sería todo Este pequeño aviso Para los que están interesados en entrar al team Ya saben, lo que uno que deben hacer Es este, para entrar al team Recuerden que no se va a poder hacer video de respuesta Lo que deben hacer es ir al canal del team oficial Que es youtube.com diagonal center space hd Es el oficial ese, se lo dejamos en la descripción del video Y enviar un mensaje personal, un MP Un mensaje personal diciendo por qué quieres entrar al team Dejarnos tu escape para hacerte la entrevista Ok, lo único que deben hacer es, recuerden Un mensaje personal al canal del team Dejarnos Porque quieres entrar al team Y dejarnos tu escape Lo único que deben hacer Eviten también dejarles comentarios en el canal O sea, eviten enviar mensajes personales a los canales del team Y también dejar comentarios Digo, dejar comentarios en los canales de los integrantes del team Y enviarles mensajes personales Tomamos en cuenta las personas que dejan un mensaje personal en el canal oficial del team Así es como lo podemos tomar en cuenta Ok, bueno, esto sería todo Así que bueno, chavos, desfinanse Adiós, güeyes Chao, alimensa de participar Ok, bueno, nos vemos En otro, ya en los resultados Y bueno, recuerden participar Si están interesados en el Real Team Nos vemos en otra ocasión Un saludo y hasta la otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!